Y tengo que decirle a la gente que está en la televisión que yo me iba a coger este día libre e iba a poner un programa grabado porque viendo tanta calamidad y tantas situaciones difíciles yo dije caramba no es bueno, pero después la gente llamándome y cosas y tantas informaciones le dije no, estoy en la obligación de hacer el sacrificio de salir y brindarle esta oportunidad a los amigos televidentes de que puedan disfrutar de este programa que ellos ya lo han valorizado de manera muy positiva y yo no tengo por qué, si ellos se sienten bien viendo este programa porque me llaman de diferentes zonas, de diferentes sitios y eso es un reconocimiento a este programa y yo tengo que valorar eso por eso estoy aquí hoy que quería tomármelo libre para que ustedes vean que yo los respeto, los quiero, los considero y los tomo en cuenta a ustedes y ustedes son para mí la parte fundamental, la materia prima de este programa miren señores, yo como acostumbro, porque en mi condición de comunicador tengo que tener la mayor información visible de lo que está aconteciendo en San Francisco de Macor y que por cierto hoy no murió nadie en el informe del ministro de salud pública pero hubo 61 contagiados, yo creo que la mayor cantidad de contagiados se produjo en el día de hoy Buenas tardes Buenas Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer Quería que esté debilizarlo Omar Gracias igual para usted, un placer Omar, yo estoy diciendo que mira que se rodeó a la muerte, vamos a ver si ya se rodeó Sí, eso no hay, mira, ahora que tú hablas de eso el tiempo atrás me mandaron varios mensajes para que yo hablara de eso yo no sé si tú viste el programa ese día yo dije, mira, me están enviando, pero yo no quiero hablar de eso porque no quiero amagar a este pero desde un principio yo sabía que eso no iba a prosperar y no es por esto esto lo acaba de sepultar porque hay que estar claro esto acaba ya porque ¿cómo en medio de esta crisis que se va a presentar en este país? tú vas a hablar y que te reclamo de Munet eso se cayó claro yo no quería hablar de eso y me pusieron muchísimo menos Omar habla de esto, mira, esto ya se cayó y yo no quiero amargar a esa gente porque ahí hay mucha gente ya de cierta edad gente, incluso estando en Santiago me encontré con una pareja de esposos muy ligados de una u otra manera a los Munet y ellos quisieron la esposa porque tengo que ser honesto el esposo aquí está mi amigo Ramoncí ah, pero se fue Ramoncito Ramoncito se fue oigan y entonces, estamos yo en Santiago en la Plaza Internacional que voy de vez en cuando para allá y me quiso la esposa presentar como que yo era enemigo y yo le dije no porque oigan señores tener una posición clara en la vida es lo más terrible usted no va a autoengañarse porque la gente si tú estás claro cree que tú eres contrario no, yo no soy contrario hay contrario yo he denunciado la estafa de Munet como una de las grandes estafas yo lo he denunciado ahora yo no puedo autoengañarme yo sé que eso no es posible conseguirlo pero si yo lo digo la gente piensa que yo no quiero que se lo entreguen si yo quiero ojalá yo que mañana le entregue todo ese dinero porque eso se ello no hay cosa que se parezca más en caso de los Munet a un hombre de estos que son débiles con la mujer que la mujer le pega cuento que él quiere que un amigo él le pregunta a un amigo mire que usted cree de mi mujer él quiere que el amigo le diga no, su mujer es seria su mujer seria bueno y sí, pero él se siente bien con eso entonces ¿qué resulta? claro si tú le dices tú lo que te busques es un lío dice no, esa mujer tenga cuenta ella no hay cosa que se parezca más a eso el que le dice a una de las gentes Munet que ellos fueron estafados se pone guapo contigo porque es lo que quiere que tú le digas aunque sea un engaño si usted va a conseguir ese dinero a mí me llamó uno un día y me dijo Omar, pero este es tú digo no, pero yo la voy a poner cómoda lo van a entregar en diciembre el dinero yo tengo ese programa grabado claro porque hay gente que no le gusta aceptar la realidad cuando es amarga ahora yo en este programa no estoy para engañar porque en definitiva en el transcurso del tiempo la verdad sale a relucir este hombre que me ha llamado ahora y me ha puesto el sistema de Munet claro que no van a conseguir ni con coronavirus ni sin coronavirus no van a conseguir nada no van a conseguir nada es una estafa porque el gobierno no puede hacer nada ahí va a haber gente que se va a poner guapo conmigo porque entiende que yo pero yo tengo que decir la verdad yo no puedo venir a engañar gente aquí y decirle sí lo van a conseguir cuando yo sé que no porque Munet no es banco Munet es banco me van a decir no porque ese era el único sitio que existía antes de los bancos no importa no importa eso no es banco ni está registrado como banco ni la superintendencia de bancos ni la junta monetaria los reconoce como banco Juan ha decidido más tenía razón lamentablemente es así porque hay muchos jureles señores ahí es donde nos une hay gente que tú lo ves y tú dices pero esto no puede ser posible ahí hay un amigo mío que es gerente y tenía los cuantos ahí es donde Munet o sea él no creía ni en su propio banco no yo no voy a decir quién es yo no te pregunto porque yo guardo no yo guardo el secreto no yo no voy a decir quién es pero decimos a menos de 50 euros pero él es entonces oye él no creyó ni en su propio banco él tenía un banco y metió un parque en Munet y ahí hay figuras señores figuras de este pueblo que usted dice no pues esto no puede ser tan cogido como en él porque ¿qué es? y duele decirlo el afán de coger más intereses el afán de tener mayor ganancia la gente prefiere coger riesgo yo siempre he dicho si yo tengo un día dos pesos yo lo meto en el banco del estado que no puede quebrar el estado lo he dicho siempre no ahora porque sucedió lo de Muno lo he dicho siempre ahora ahí hay gente que por buscar ganancias vamos a estar claro a veces hay gente que no quiere que uno diga esto pero es la realidad buena tarde si buena si 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 de Samaná bueno déjeme decirle el ministerio de salud pública emitió una resolución que para hacer vila en sitio público en negocio hay que tener mascarilla si si los dueños si así mismo que tomen caja en el asunto es verdad